Este año en Casa de Cor nos hemos inspirado a este fantástico torreón. Un torreón para representar un cuento, un cuento de princesa. Algo muy romántico, de fantasía, femenino. Y alrededor de estos sueños, de esta imagen, hemos construido una casa donde esta princesa moderna puede vivir en el centro de la ciudad dedicándose a los pequeños placeres de su vida. Cocinando, teniendo una terraza increíble, con vista donde tiene todas sus hierbas aromáticas y además haciendo pasteles. Tenemos muchísimo rinconos, esquinas, espacio personalizado del textil, donde el textil juega una parte muy importante. Este torreón es el dormitorio, el dormitorio de la princesa con una cama colgante donde la princesa será un poco la imagen de pensar, de abandonarse a la imaginación mirando el palacio real donde vive quizá su príncipe, novio, y cada noche lo saluda y le manda un beso. ¡Gracias!